Hola, buenas tardes. Uy, de momento solo tenemos una persona, una espectadora, Elizabeth Méndez. ¿Qué tal? Bienvenida, gracias por tu puntualidad. Ya están comenzando a entrar el resto de participantes. Como en sesiones anteriores, vamos a comenzar de manera puntual, porque el tiempo luego, si no vuela y no da tiempo a nuestros panelistas, que son los importantes y los protagonistas en esta sesión, puedan platicar y que también haya un turno de preguntas con ustedes. Cerramos con esta sesión el Seminar Intersecciones, esta edición especial en este contexto de crisis sanitaria y de pandemia, en el que nos parece importante recalcar esa importancia que tiene la cultura también en estos momentos y reflexionar sobre el papel, los roles y la incidencia que está teniendo la crisis sanitaria en los temas culturales. Como ya veníamos hablando en sesiones anteriores, ya íbamos adelantándoles, en esta última mesa queremos hablar y abordar un poco cómo el arte y la cultura han sido o pueden ser ese antídoto ante las diferentes crisis, ante estas crisis sanitarias, pero también ante otras crisis sociales que existen en nuestros contextos. Y para eso vamos a contar con la participación de representantes de propuestas culturales en diferentes entornos, desde lo rural, con María Montesino en España, desde la cultura IVA comunitaria y el trabajo vinculado también con docentes en estos momentos a través del arte, con Alexander Córdoba y con Jorge Melguizo, desde Colombia, también un gran representante de todas las propuestas y las políticas públicas con un enfoque de cultura social y de la cultura como poesión social. Para hablar en esta sesión, para moderarla, contamos con Marlene Argueta, también desde El Salvador. Marlene es periodista, gestora cultural y docente, cuenta con un posgrado en políticas culturales de base comunitaria y es egresada de la maestría en estudios de cultura centroamericanos. Muchas gracias Marlene y a todos los panelistas por acompañarnos a aceptar esta invitación. Como siempre, gracias a los compañeros desde España que trasnochan y este viernes por la noche han decidido conectarse aquí con Latinoamérica para compartir con nosotros. Sin más, yo les dejo con ellos, espero que disfruten de esta última sesión. Bienvenidos y gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas los que nos acompañan en esta oportunidad. Me ha tocado compartir con unos compañeros y compañeras de lujo, creo que la vamos a pasar bastante bien. Y bueno, lo que vamos a hacer en el conversatorio es tratar de, como dice el enunciado, conversar un poco con María, con Jorge y con Alex, hablar un poco sobre esto que hemos denominado emergencia cultural, ¿verdad? O sea, cómo la cultura se encuentra en estado de emergencia, cómo ante un momento de crisis que ha paralizado el mundo completamente, a todos los sectores del mundo nos ha paralizado y nos ha puesto a reflexionar y nos ha puesto en el centro de nuestro pensamiento la vida y la dignidad de la vida como tal, ¿no? La vulnerabilidad de la existencia humana a partir de este virus que ha trascendido a todos los sectores y que nuestra área de trabajo, que es el tema del arte, el tema de la cultura, los campos artísticos, también se han visto afectados. Y creo que va a ser una tarde muy buena porque vamos a hablar de diferentes latitudes, desde el sur de América, desde España y desde acá del centro de América también, para poder encontrarnos un poco y pensar en esto, ¿no? Cómo el arte puede ser un antídoto ante todo este pasillo de la incertidumbre en la cual nos encontramos todavía en este 2020. Y la dinámica va a ser la siguiente. Vamos a tratar de, bueno, entre Jorge, María y Alex hemos hablado que quisiéramos hacer una conversación más que una conferencia con exposiciones y ese tipo de cosas que a veces uno no sabe si realmente está respondiendo a las preguntas que ustedes, que están acá y que es lo más importante, tienen, ¿no? Si son las respuestas a las preguntas que ustedes tienen. Entonces, vamos a centrarnos como en tres grandes líneas, digamos, en esta conversación, vamos a partir de nosotros mismos para hablar un poco de la pandemia, luego vamos a hablar sobre nuestros contextos y ahí vamos a tratar de hacer un intercambio y luego vamos a tratar de pensar en el futuro, ¿verdad? ¿Cómo podemos pensar el futuro? Creo que muchos de nosotras y nosotras estamos pensando, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora cómo? ¿Y hacia dónde? Y María y Jorge y Alex han estado trabajando en estos meses en ciertas, bueno, reflexionando también en ciertas posibilidades que queremos escucharles. En eso vamos a tener unos cinco minutos cada uno de intervención y después vamos a dar espacio para preguntas, comentarios, anécdotas, lo que quieran los participantes que están acá ahora, vamos a cederles el espacio para que ellos puedan dirigirse directamente a los panelistas o hacer algún tipo de comentarios, ¿verdad? Incluso de algunas de las temáticas que han estado durante esta semana discutiéndose y que crean que los panelistas también puedan profundizarlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces voy a comenzar, primero lo que voy a hacer es profundizar un poco más en quiénes son las personas que nos acompañan en este momento. Nos acompaña María Montesinos, que es coordinadora de Rural Experimenta, la Hortiga Colectiva en España, ella es socióloga por la Universidad del País Vasco y máster en Agente de Igualdad. Sus focos de interés se centran en el pensamiento crítico, las ciencias sociales, el feminismo y la agroecología como motores de cambio social. Ha participado en el ámbito de la producción cultural a través de las propuestas de la Hortiga desde el año 2002 y más activamente desde el medio rural a partir del 2005. En el ámbito de la edición, revisa la Hortiga, la Luna Azul, antropológicas y los talleres itinerantes de artes experimentales, ciencias sociales y gastronomía. María, podemos comenzar este intercambio, digamos, y te quería hacer una pregunta, ¿verdad? Lo primero es pensar en nosotros y la pandemia, ¿verdad? ¿Cómo vivimos la pandemia en nuestro quehacer cotidiano, en tu quehacer creativo, desde la ruralidad también, que es algo para nosotros creo que bastante interesante porque a veces las fronteras de las ruralidades se nos van acortando, ¿no? Al menos acá en el país no es como tan visible esa línea, esa frontera de lo rural, ¿no? Entonces quisiera saber qué significó el confinamiento para ti y para los proyectos culturales que estuviste desarrollando durante esta pandemia y durante este confinamiento específicamente. Muchísimas gracias, Marlene. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a los organizadores de este encuentro por darme la oportunidad de participar porque estoy encantada de poder compartir este tiempo y este espacio con vosotras y con vosotros. Por hacer algún apunte, para situar un poco, contextualizar quizás un pelín más desde dónde hablo, ¿no? Soy socióloga, como bien explicabas, editamos a través de la Ortiga Colectiva una revista que es fundamentalmente la actividad más reconocida que tenemos, pero desde hace ya bastantes años soy también ganadera ecológica y es en el mundo de la alimentación donde más me muevo últimamente, ¿no? Es vinculada a lo rural y a través de esa alimentación, de esa producción de alimentos ecológicos formo parte de muchas redes donde se habla también de cultura, de patrimonio material, de soberanía alimentaria y últimamente estamos defendiendo y trabajando mucho ese tipo de espacios, ¿no? Reivindicar cómo producir alimentos también es un hecho cultural y cómo trabajar desde lo colectivo en los pueblos pequeñitos es también una oportunidad, ¿no? De poder resistir en comunidad. Os estoy hablando ahora mismo desde un pueblecito de 180 habitantes en el sur de Cantabria. Cantabria está en el norte de España. Yo estoy ahora mismo en alta montaña, en un pueblecito pequeño y aquí es desde donde desarrollo mi actividad habitualmente. Respecto a la pregunta que me hacías, Marlene, sobre cómo hemos vivido la pandemia o cómo he vivido la pandemia, por resumirlo y luego podremos comentar con los compañeros y con las personas que nos están escuchando, para mí ha habido como dos grandes focos, por eso quería comentar lo de que ahora mismo soy ganadera, soy productora agroecológica. Ha habido dos grandes focos. Durante el confinamiento, yo como ganadera era lo que en España se llamó como trabajadora esencial. Es decir, yo podía salir a diario a realizar la actividad en el campo, de cuidado de animales. Nosotros además tenemos una ganadería que se llama la lejuca, que es una ganadería en extensivo, donde los animales, bueno, pues están todo el rato fuera, en el medio, en dehesas, en montes, en pastos comunales. Entonces, el poder haber salido a diario al cuidar a esos animales, a caminar, a estar en el monte, para mí ha sido, bueno, pues evidentemente media vida, ¿no? Y a la vez lo he combinado con ese otro 50% que ha sido mucho teletrabajo, más vinculado a la artiga, más vinculado a la cultura. Entonces, quizás haya tenido ese doble prisma de estar en dos mundos muy diferentes a la vez que muy similares, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, me ha dado la sensación de decir, bueno, no todo puede ser teletrabajo, no todos podemos teletrabajar, hay cuerpos que se tienen que exponer también a ciertos riesgos para que los demás puedan estar en casa teletrabajando. Esto en España se ha hecho como muy evidente, ¿no? Como el tema de los cuidados, de, pues, por supuesto, todos los sanitarios, los productores de alimentos, bueno, todo lo que se consideró trabajo esencial, éramos personas, lógicamente, que teníamos que salir de casa y como también reivindicábamos que no todo puede ser teletrabajar porque hay una brecha digital muy importante, ¿no? Más aún en lo rural, más aún con las personas mayores, con personas en situación de precariedad, es decir, ese confinamiento expresó de una manera también material, también corpórea o encarnada esas diferencias, ¿no? Y esos matices. Entonces, yo he vivido, digamos, en ese 50% de vida afuera, muy vinculada a los animales, a la naturaleza, a tener que salir, a tener ese espacio también de relajación, si se quiere decir de alguna manera, y esa vida compartida con otros compañeros y compañeras que no podían salir, que estaban teletrabajando. Entonces, quizás he sido testigo y he tenido esa doble experiencia, ¿no? Por resumirlo de alguna manera. Bien, gracias, María. Qué interesante eso que mencionas de los pueblos pequeñitos, decís, ¿verdad? Como la respuesta muchas veces también puede estar en esto, en lo más pequeño, en lo comunitario. Yo creo que eso es algo de las experiencias grandes que, bueno, que ahora te escucho y me anima mucho, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar con Jorge. Jorge es de Colombia, estudió comunicación social, periodista, o sea, es mi colega también. Vive con su compañera, que es una alfarera, que hace vajillas de cerámica, y tiene un hijo artista visual, dedicado a los murales urbanos, a esculturas que pueden usar los skate y los realizadores de cine. Es el responsable de educación y cultura de una de las mayores organizaciones sociales de Colombia, con fama, que es la Caja de Compensación Familiar de Antoquia. Desde mediados del 2010 y hasta finales del 2018, su vida fue errante e intensa. Como conferencista y consultor, y eso le permitió estar en 18 países y más de 135 ciudades. Fue Secretario de Desarrollo Social de Medellín en el 2009 al 2010, y Secretario de Cultura Ciudadana de Medellín 2005-2009. Buenas tardes, acá, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Marlene, encantado de volver, aunque sea de esta manera extraña, a El Salvador, un país en el que he tenido la posibilidad de compartir con ustedes durante varias veces, y tengo muy buenos amigos, conozco el Centro Cultural España, conozco, hombre, lástima el proyecto de la Casa Tomada, que ahora tuvieron que entregar su casa, pero bueno, me gusta mucho el trabajo que se ha hecho en El Salvador, y por ejemplo con los amigos de TNT, con Álex y con todo el colectivo, hemos tenido un trabajo muy, muy interesante desde hace años. Y también un saludo a María, que conocí a María por algo de lo que escribís en eldiario.es, que es un portal que sigo de noticias, un muy buen diario, además porque tengo relación con Ignacio Escobar y con Gumercindo, la fuente desde hace rato, por los premios GAO aquí en Medellín. Entonces, bueno, encantado de compartir con ustedes. Muchas gracias a Cristina y al Centro por la invitación. Bien, contanos entonces, Jorge, ¿cómo viviste la pandemia en tu quehacer cotidiano, en tu quehacer creativo? ¿Qué significó el confinamiento para los proyectos culturales, en estos viajes, en estas idas, que siempre estás yendo, viajando mucho también? ¿Qué pasó? Bien, ha sido especial, o sea, yo creo que para todos ha sido especial, pero en dos o tres momentos. Cuando la pandemia empezó, nosotros en Medellín empezamos confinamiento el 14 de marzo, que además es el día de mi cumpleaños, o sea, celebré mi cumpleaños en el primer confinamiento, en el primer día de confinamiento. Y yo mantengo el confinamiento hasta ahora, mi esposo y yo. Solo hemos salido en estos siete meses por fuera del barrio cinco veces, por fuera de la casa, pues, hemos salido cinco veces en dos ocasiones a un asunto de un funeral de un primo que murió, no por COVID, y tomamos la decisión de acompañarlo, incluyendo el riesgo, o sea, asumiendo el riesgo que traía. Dos veces donde mi madre y una vez a una notaría hacer una vuelta a estas tontas que te ponen en los trámites para algún contrato. Entonces, solo cinco veces he salido, ni a un supermercado, ni absolutamente a nada, ni a transporte público, yo no tengo auto, en mi casa no hay auto, somos usuarios de transporte público. Entonces, solo nos hemos movido por el barrio. Primera circunstancia, entonces, siete meses de confinamiento después de haber andado de lado en lado durante muchos años. Segundo asunto, yo, cuando la pandemia empezó en Colombia, yo estaba en ese cargo que dijiste, dirigiendo Educación y Cultura en Confamo, una gran organización social, una entidad que tiene 4.500 empleados. Yo tenía a mi cargo 997 personas en proyecto educativo y cultural y un presupuesto que en dólares son unos 35 millones de dólares, el presupuesto de Educación y Cultura, el presupuesto anual. Es decir, tenía un muy buen trabajo, tenía un cargo directivo, me pagaba muy bien y decidí renunciar en plena pandemia. El 8 de mayo me fui y decidí renunciar en parte para regresar a esto que estamos haciendo en este momento, en buena parte para esto. Buscando, tal vez, autonomía, buscando, tal vez, la propia voz, buscando un trabajo que me gusta mucho, que es este, de compartir las experiencias con gente de muchos otros lugares. Y esa es la tercera parte. Desde el 8 de mayo hasta hoy, aquí estaba haciendo cuentas ahora, mientras empezábamos, y no sé, he estado en 11 o 12 países virtualmente. En Argentina, en Brasil, en Chile, en Uruguay, en Perú, en México varias veces, en El Salvador, en Panamá, en España. Y aquí en Colombia he tenido la oportunidad, por un trabajo que estoy haciendo para el Ministerio de Cultura y la Universidad Tadeo Lozano, he tenido la oportunidad de estar en todo el país. En el país, el Ministerio lo dividió en 12 subregiones y estamos haciendo un diplomado todas las noches, de 5 a 9 de la noche. Yo termino esta, me les vuelo 5 o 10 minutos antes de terminar para poder entrar al diplomado. Hoy tengo alumnos de la zona limítrofe con Brasil, de la zona limítrofe con Venezuela, hacia el Amazonas, en unas zonas, digamos, las más recónditas del país. Entonces he estado participando de muchas conversaciones, muy emocionado en la construcción de pensamiento, produciendo mucho, escribiendo mucho, haciendo mucha reflexión, mucha presentación y construyendo también propuestas que van muy en la línea de lo que dijiste, María, en la línea de lo colectivo, de lo asociativo, de lo solidario, que es algo de lo que luego hablaré. Es decir, yo, extrañamente, les va a sonar extraño esto, pero mi trabajo de estos meses me ha hecho ser muy optimista frente al papel de la cultura en esta sociedad, frente a las nuevas dimensiones de la cultura, frente a las nuevas posibilidades para la cultura, pero también me ha hecho ser muy optimista frente a los temas que la cultura empieza a asumir. Digamos que eran temas de siempre, pero yo creo que hoy asuntos como democracia, asuntos como género, asuntos como equidad, asuntos como cambio climático, asuntos como inclusión, asuntos como la construcción de lo colectivo, asuntos como los de economía social y solidaria, son temas que la cultura, en estas conversaciones que ha tenido, con proyectos rurales perdidos en un resguardo indígena, en Colombia o con proyectos en grandes ciudades, en fin, están siendo el objeto de reflexión. Y complemento la respuesta, para terminar, vivo en una casa que queda al lado de una manga, lo decimos acá, de un lotecito, que habíamos logrado hace un par de años tumbar un proyecto porque se iba a construir un edificio, y ese lotecito estaba abandonado. Y entre tres vecinos, Alberto González, de 82 años, Edgar, de 70 y tantos, y yo, de 58, todos los días hemos, incluso en confinamiento, hemos salido ahí a jardinear y a cultivar. Tenemos cebollas, tenemos cilantro, tenemos tomáticos, tenemos orégano, tenemos romero. Entonces, cuando el barrio empezó a salir otra vez, porque nosotros salíamos todos con máscara, en fin, protegidos y cada uno en un pedacito, con todas las protecciones, pero la gente, por supuesto, del barrio estaba confinada. Cuando la gente empezó a salir y vio que ese lote abandonado se había convertido en un jardín de mariposas y en una huerta, están asombrados. Entonces, para mí es también un nuevo fenómeno y tiene mucho que ver también lo que dijiste, Marleni, con lo que dijo María, de la construcción de lo pequeño, de lo comunitario, de lo inmediato, de lo local, que además, cierro ahí sí, creo que va a ser una nueva dimensión de lo cultural durante varios años. Lo inmediato, lo cercano, lo territorial cercano y desde ahí se construyen otro tipo de realidades. Entonces, estoy encantado. Es decir, para mí ha sido una buena pandemia, aunque suene duro decirlo para quienes la han sufrido. Qué bueno, Jorge. Realmente da mucha esperanza lo que estás diciendo ahora, que ya vamos a volver a esto que decís, los asociativos solidarios. Vamos a tratar de profundizar un poco en eso, pero antes vamos a darle paso a Alex Córdoba. Alex Córdoba es de acá, de El Salvador. Él es periodista y gestor cultural. Es productor artístico y animador. Permítanme que se me va a decir. Es productor artístico y animador sociocultural. Hace 10 años cofundó Asociación Escénica en donde es responsable de la gestión de proyectos culturales de formación y producción con enfoque comunitario. Por su paso, en el Ministerio de Cultura fue responsable nacional de la Red de Casas de la Cultura y Convivencia del programa Ibercultura Viva y el programa no formal de educación artística infantil La Colmenita. Actualmente es miembro fundador de la Red Salvadoreña de Cultura Viva Comunitaria y vocero de país ante el Movimiento Mesoamericano de Arte Comunitario Maraca, en donde se unifican esfuerzos de trabajo colaborativo e intercambios de experiencia dirigidos a fortalecer la cultura viva comunitaria en la región mesoamericana. Bien, Alex, si ahora vos nos puedes comentar un poco cómo viviste el confinamiento, qué cambió en este, en tus procesos creativos, en tus rutinas culturales en esa pandemia. Gracias, Marlene. Buenas tardes, María y Jorge. Un abrazo en la distancia. Bueno, recuerdo que estábamos a punto, Mesoamérica, ¿verdad? La zona mesoamericana de celebrar el segundo congreso mesoamericano de cultura viva comunitaria. Y fue una embestida, ¿verdad? Porque nosotros somos muchos de esos encuentros, muchos de las caravanas, de hecho, estábamos a punto de subirnos a los microbuses, ¿verdad? Y a estar toda la estrategia que teníamos como Red Salvadoreña de Cultura Viva Comunitaria para ir a Costa Rica, ¿verdad? Y fue en esos días donde se implementaron las medidas de seguridad, de bioseguridad y la cuarentena obligatoria. Obviamente, se trunca todo, ¿verdad? En una situación de no tener muchas esperanzas, sino que simplemente el cuidarte, ¿verdad? Y el refugiarte. Y, obviamente, las medidas administrativas gubernamentales fueron una cuarentena obligatoria. Es decir, los salvadoreños y las salvadoreñas tuvimos que quedarnos en nuestras casas y desde ahí, desde esa perspectiva, resignificarlo todo, ¿sí? No había una opción, venía una pandemia, teníamos poca información, ¿sí? En las familias, teníamos muy poca información, se manejaba muchas noticias falsas sobre la situación también y cada quien empezó como a invertir más su tiempo en informarse sobre lo que estaba pasando y ver algunas estrategias para la sobrevivencia. Bueno, se truncó ese viaje, se truncaron diplomados que se estaban iniciando, ¿verdad? Con jóvenes, por ejemplo, de las comunidades, había un, teníamos unos diplomados con jóvenes indígenas, teníamos otros procesos iniciados, es decir, todos fueron de un detajo, como decimos nosotros, frenados y eso sí te afecta, es decir, te afecta en tu ritmo. Yo no había sentido esto desde la guerra civil, que además era un niño, ¿verdad? Donde sí tenía ciertas restricciones de movilidad, ¿sí? No había sentido esa sensación extraña. Alguien que vive una guerra civil, ¿verdad? Además, yo estaba pequeño, la guerra, firman los acuerdos de paz cuando yo cumplo 18 años, entonces no había sentido esas restricciones, ¿verdad? De salir a la calle y eso me afecta. Obviamente, yo siempre parto de que somos seres biopsicosociales y la pandemia nos vino a descuadrar todo eso, es decir, nos afectó en las tres dimensiones, ¿verdad? Teníamos miedo a que nos enfermáramos y pasaran cosas graves con nosotros o con nuestras familias o alrededor. Mentalmente, estábamos con un nivel de ansiedad, ¿sí? Estábamos con mucha ansiedad y lo social que nos dicen, bueno, hay que encerrarse en sus casas y no tocar a nadie y además nos dicen distanciamiento físico que para mí es un distanciamiento social, ¿verdad? Perdón, sí, es un distanciamiento físico, no social porque se maneja como distanciamiento social. Nos dicen, no nos acerquemos dos metros de nadie cuando nosotros estamos acostumbrados y nosotras en estos espacios de cultura comunitaria a abrazarnos, a jugar, a bailar, a compartir con nosotros mismos y nosotras mismas, ¿verdad? A demostrarnos afecto de manera muy cercana, ¿verdad? No con dos metros de espacio. Entonces, claro, todo eso te viene y te genera muchas preguntas y muchas cosas que vienen a resignificar. Con lo de los proyectos, obviamente, todo se frenó, ¿verdad? Fue un corte literal duro para muchos, ¿verdad? Y cómo saber cómo íbamos a continuar con esto o desde qué plataformas íbamos a comenzar a repensarnos, volver otra vez a la famosa normalidad que todavía nos está costando, ¿verdad? Y que todavía están hablando de las olas, de que viene otra vez la pandemia, que no hay vacuna, que si algunos medicamentos sí pueden ser utilizados. Pero la cultura y el arte se frenó, ¿verdad? Se frenó, ya lo decía Melguizo, lo territorial y lo cercano se resignificó inmediatamente, es decir, a través de esto, de las redes sociales y de estos, digamos, mecanismos, estos espacios virtuales, ¿verdad? Yo tenía mucha, sí se lo voy a decir, me frustré tanto y me dio, tenía mucha resistencia a utilizar lo virtual. Tenía mucha resistencia a estar haciendo talleres, lo cual ya lo estoy haciendo, ¿verdad? Y empecé a buscar formas de, digamos, de actualizarme en cómo utilizar los apoyos virtuales para la academia y para la socialización de saberes y conocimiento. Sí, bueno, yo les comento, yo tuve mucho miedo al inicio de la pandemia, horrible, y, pero luego, precisamente, el encontrarme con otra gente, empezar a hablar y ver que las otras personas lo están viviendo de otras maneras, me dio como mucha fortaleza y pude como retomar también, como dice Alex, el quehacer, ¿no? Cómo seguir en medio de esa normalidad. No tomé una decisión tan radical como Jorge que renunció y dijo, no, voy a cambiar, la verdad, pero fue difícil, ¿no? Bien, ahora quisiera hacer otra ronda, pero quisiera que ya nos centráramos en el tema del conversatorio. Para lo que nos están escuchando, para nosotros era importante comenzar este conversatorio hablando de nosotros mismos, porque creemos que no, o sea, esto que ya es un poco impersonal, ¿no? Porque estamos a través de una pantalla y el distanciamiento, como dice Alex, al que estamos obligados y todo, ¿cómo no hacerlo tan frío? Entonces dijimos, bueno, partamos hablando de nosotros mismos y pues queríamos dejar este espacio pequeño para compartir con los que nos están escuchando qué pasa adentro de nosotros, ¿no? para luego meternos ya a otro tipo de temas, que es hoy sí, digamos, esta ronda que viene vamos a meternos en el tema del conversatorio en sí. El Centro Cultural Español y a través de Cristina, que es una tipaza además, porque siempre está acá, es increíble, siempre está sugeriendo cosas, es muy creativa, Cristina. Nos proponía en este conversatorio el arte y la cultura como antídoto, una vacuna ante el virus. Entonces, nos preguntamos qué supone confiar o pensar en el arte como una vacuna ante este virus que se ha vuelto letal. Es decir, hemos tenido cerca, bueno, no sé si algunos de los que estamos aquí hemos tenido personas cercanas que han fallecido a partir de este virus, ¿no? Entonces, ¿qué supone creer, confiar en la cultura como un antídoto, confiar en el arte como una propuesta ante esto que también nos está develando la vulnerabilidad y también nos está poniendo en evidencia, como bien decía Jorge en algún momento, esos grandes problemas estructurales que tenemos, ¿verdad? Históricos en Latinoamérica y en España por supuesto, ¿verdad? No sé, ahora no voy a decir quién, no sé si alguien quiere comenzar con esta pregunta, ¿qué supone confiar en la cultura? Bien, Jorge. Bien, si quieres comienzo y hacemos un rifirrafe con Alexandra y con María Montesino, pero también con vos, es decir, yo quisiera escuchar a partir del trabajo tuyo, Marlene, también sobre la pregunta, o sea, meterte, Cristina por allá debe estar fruncida diciendo otro cambio, pero acabamos de poner a Marlene como panelista, no solo como moderador. Es genial esto. Yo me voy a basar en, voy a compartir pantalla y les voy a mostrar algo que, para que lo entiendan de otra manera y es, están viendo ya mi pantalla en una presentación que había hecho pensando en esto, pero nos pusimos de acuerdo pues para todos ustedes, nos pusimos de acuerdo en no hacer presentación, empezaba sobre esto, cultura en pospandemia y en esa cultura en pospandemia decía cuál es la crisis, es decir, es una crisis actual, entonces simplemente para empezar a responder tu pregunta, una mujer cartagenera, una mujer joven cartagenera, a quien conocí por este artículo, Razón Pública, la pueden buscar usted es Razón Pública, Taidecano, simplemente, y su artículo se llama Entre la Pandemia y Yo, lo escribió el 13 de julio, yo, este es un portal de noticias diferentes en Colombia, muy serio, y me gustó mucho el planteamiento de Taide, empecé a seguirla y hoy, desde hace un mes, estoy dirigiendo su tesis de maestría en gestión cultural, o sea, nos conocimos por su artículo y hoy soy el director de su tesis, estoy encantado además porque está trabajando en un proyecto de cooperación cultural entre las zonas Pacífico y Atlántico en Colombia, bueno, una mujer afro de sectores populares, fue rapera, fue artista urbana, es ingeniera electricista, está haciendo una maestría en gestión cultural, una mujer extrañísima, voluntaria, defensora de derechos humanos, extracultural, esta mujer escribe su artículo y saca esta conclusión, en esta nube de palabras y esa nube de palabras si ustedes las miran bien tienen palabras como conflicto, miedo, pobreza, género, víctimas, asesinamiento, informalidad, desprotección, hambre, incertidumbre, corrupción, desconexión, muerte, en fin, y ella dice son las palabras que le dijeron sus amigos y familiares cuando les preguntó qué palabras los atravesaban durante la pandemia, en los tres primeros meses, cuatro primeros meses de la pandemia, del confinamiento, en Cartagena, sus familiares y amigos les dijeron y ahí salieron estas palabras y entonces ella llega a una conclusión que tiene que ver con esta palabra, con COVID, ¿cuál es la conclusión? Que todas esas palabras con excepción de la palabra COVID ya estaban, es decir, estaban antes de la pandemia, esa es una conclusión muy obvia, pero a mí me pareció trascendental y la he usado muchas veces en estos días para señalar que la crisis en la que estamos y la crisis en la que vamos a estar no es una crisis por el COVID, por lo menos en Latinoamérica, nuestra crisis de inequidad, nuestra crisis de violencia o de violencias, nuestras crisis de corrupción en El Salvador, en México, en Colombia, en Guatemala, en Argentina, en Brasil, nuestras crisis sociales, económicas, no son crisis causadas por la pandemia, son crisis que ya estaban acá y en esas crisis, dejo de compartir eso simplemente para, en esas crisis hay yo creo que una respuesta cultural y la respuesta cultural es que nosotros necesitamos construir una nueva sociedad, la construcción de una nueva sociedad es básicamente un hecho cultural, la construcción de una nueva sociedad no es solo, no es solo un hecho económico, no es solo un hecho ambiental, no es solo un hecho social, recordemos que incluso desde Agenda 21 de Cultura le hicimos una propuesta basada en el documento de Agenda 21 Acciones que se hizo en Bilbao en el 2015, se le hizo una propuesta a Naciones Unidas y luego a Hábitat 3 en Quito para que la cultura fuera uno de los cuatro pilares del desarrollo, no el cuarto pilar como se dice por ahí porque una mesa de cuatro patas uno no sabe cuál es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, una de las patas del desarrollo es la cultura, por lo tanto yo creo mucho hoy en la posibilidad de que a partir de esta crisis exacerbada por el COVID la cultura realmente tome la dimensión de ser una de las cuatro patas del desarrollo, pero además creo que en países como Colombia con esta diversidad cultural que tenemos, con esta diversidad ambiental que tenemos, nuestras dos principales riquezas son el medio ambiente y la cultura y por lo tanto al ser nuestras principales riquezas se convierten en nuestra principal posibilidad de construir una sociedad diferente a partir de esfuerzos territoriales, de esfuerzos sectoriales y de que la cultura se haga valer en campos en los que de pronto ha perdido fuerza o nunca la ha tenido, la educación, la salud, la planificación urbana, la seguridad de nuestras ciudades depende mucho de un proyecto cultural, entonces creo que es fundamental hoy el papel que la cultura pueda tener como antídoto contra las indiferencias y tomo María Montesinos lo de indiferencias de un libro de Giuseppe Ramoneda el filósofo catalán que dirigió el Centro de Cultura Contemporánea cuando la crisis de Lehman Brothers en Europa en el 2008 él dijo en un libro que se llama Contra la indiferencia dijo la crisis europea no es solo una crisis económica es una crisis política es una crisis ética y es una crisis cultural es una crisis política porque es la crisis de la inclusión es una crisis porque es una crisis perdón de la democracia es una crisis política porque es una crisis de la democracia pues se preguntaba él desde Barcelona hace 10 años a qué llamamos democracia en Europa pensemos eso en Latinoamérica a qué llamamos democracia Alexander en El Salvador a qué llamamos democracia en Colombia aquí la democracia está en peligro ayer mismo el Congrés el Senado de la República hizo una cosa tremenda de las mayorías conservadoras y liberales contra las minorías en el Senado y rompió una moción de censura que había contra el Ministro de Defensa ni siquiera permitió que se hiciera violentando todo el proceso democrático de este país entonces hay una crisis de la democracia decía Ramoneda es una crisis política hay una crisis ética porque es una crisis de la inclusión a quien incluye y a quien excluye los proyectos de desarrollo y él decía hay una crisis cultural porque es la crisis de la indiferencia esas tres crisis yo me las aplico a Latinoamérica perfectamente y creo entonces que la crisis de la indiferencia tiene en la cultura una respuesta o mejor una buena parte de la respuesta la cultura es un antídoto contra las múltiples indiferencias si Jorge yo te estaba escuchando y estoy totalmente de acuerdo en lo que comentas y me viene a la cabeza la idea escuchándote de ecosistema cultural es decir de la cultura entendida porque muchas veces cuando se habla de cultura se tiende a escuchar solamente a lo que se llama sector cultural o industria cultural y la cultura al final entendida desde un punto de vista más antropológico si se quiere la cultura también es conflicto también es experiencia también es vínculo también es política economía sociología es decir la cultura es todo aquello que nos atraviesa hay muchas culturas evidentemente pero por definirlo de alguna manera es todo aquello que nos atraviesa en nuestra manera de estar en el mundo creo que ahora mismo una vacuna por decirlo de alguna manera es entender la cultura como ecosistema cultural donde tengamos que respetar una biodiversidad donde tengamos que tener en cuenta también esa necesaria cuando antes comentabas el tema de lo inmediato de lo pequeño de lo micro esa necesaria toma de conciencia de quizás relocalizar muchos procesos atender a lo cercano esto no quiere decir tener una mente estrecha sino que mirando hacia lo global atender a lo cercano creo que ahí hay muchos de los procesos que nos van a permitir y lo vinculo un poco a lo que estabas comentando Jorge estamos ahora mismo yo creo que en un cambio de paradigma deberíamos de empezar a hablar no tanto de gestionar la cultura de transformar la cultura aunque evidentemente es necesario gestionar y transformar sino en el paradigma de habitar yo creo que ahora mismo tenemos que reivindicar ese habitar la cultura ese practicar la cultura y sobre todo escuchar y atender mucho a las personas y a los colectivos que no formamos parte de esos profesionales de la cultura yo creo que están surgiendo infinidad de proyectos que están trabajando en redes de apoyo mutuo están trabajando el cooperativismo cultural están trabajando la democracia participativa los modelos de cogobernanza también en la toma de decisiones yo creo que por ahí hay unos escenarios unos contextos realmente muy interesantes para poder estar también en esas mesas de toma de decisiones transversales y poder tener un papel en la economía en la política y ya para cerrar me gustaría acordarme también de un término que utilizo mucho yo recomiendo un libro de una amiga que es filósofa lo publicó además con un colectivo que se llama La vorágine ella es Patricia Manrique el libro se llama Lo común sentido como sentido común está en la página web de la vorágine la referencia luego compartiré enlaces por aquí me parece muy interesante como ella habla de domestizar con Z domestizar lo político es decir tenemos que comenzar a llevar a la esfera política y hablo de la política como manera de convivir no política como la de los partidos políticos sino digamos llevar todos los cuidados y toda la necesidad de cuidarnos mutuamente y de poner la vida en el centro que antes comentaba Marlene me parece muy importante esto llevarlo también al ámbito de la política creo que es necesario cambiar esa perspectiva darnos cuenta de que es lo esencial para vivir y no atender tanto a criterios muchas veces economicistas o que se quedan siempre en la subvención cultural o en la necesidad solamente en el valor de lo económico como moneda de cambio y hay muchísimos proyectos que estamos por ejemplo que somos asociaciones culturales sin ánimo de lucro o colectivos que han surgido que han emergido en esta pandemia en este confinamiento precisamente también para tejer desde ahí yo creo que es interesante todo esto voy a poner por aquí el libro ya lo pusieron ahí está ya Cristina ya lo acaba de poner que maravilla que estoy ya viéndolo una maravilla esto lo común voy a compartir otro enlace también porque me acabo de acordar es lo máximo es que es impresionante bueno quiero retomar lo que decía María sobre sobre esta parte de el sentido común miren si el arte logra como una de las dimensiones más fuertes de la cultura ser un antídoto frente a una crisis lo podemos encontrar también en lo territorial podemos encontrar muchas iniciativas de base comunitaria con unas propuestas mucho digamos muy enriquecedoras para volver digamos a reparar este tejido este tejido social a la que la pandemia nos ha llevado hacia hacia orillas porque así estamos ahora en orillas en nichos en guetos digo yo los digitales los virtuales pero como nosotros también tenemos que pensar en el territorio y esa riqueza que el territorio nos puede proveer para buscar un antídoto que sea un antídoto que cubre un antídoto que sea con un alto nivel de inclusión diverso pertinente también como esta dimensión del arte que a través de nosotros mismos nosotras mismas también lo podemos dar es decir ese antídoto que se busca en ese laboratorio de las iniciativas artísticas culturales esos espacios que están ahí en la comunidad y que además me conocen que conozcan mi territorio y sé cómo utilizar lo local lo que yo tengo en ese momento y no esperar como un antídoto que venga desde muy lejos o preparado o enlatado si lo podemos conseguir nosotros y nosotras en el espacio hay que repensar en políticas públicas de base territorial en este momento con un gran enfoque de autocuido la arteterapia esas son las iniciativas que en este momento se necesitan paralelas a lo biológico que es la salud es de que tenemos que tener medicamentos si nos pasa algo y poco a poco ir retejiendo esos hilos de la economía local porque también aquí tenemos no podemos dejar la parte económica la parte social sociocultural en la que nosotros estamos sentados en nuestros territorios y creo que América Latina está pasando por lo mismo ahora si este antídoto necesita inversión se necesita invertir en este antídoto necesitamos buscar esas líneas y son allí son las respuestas tienen que venir desde la comunidad internacional desde los mismos gobiernos de cómo los gobiernos van a distribuir ahora los presupuestos y ese presupuesto de salud como ya lo decía Jorge que también está vinculado con la cultura y la cultura con la dimensión de las artes y la dimensión de las artes con el autocuido de la población en grupos etarios niñas, niños, adolescentes las mujeres la gente que tiene alguna discapacidad ¿verdad? los hombres la afrodescendencia los pueblos indígenas la diversidad en sí es decir tenemos que buscar antídotos muy diversos y muy inclusivos para lograr la cura si no nos vamos a quedar como en lo que nosotros en El Salvador decimos llamarada de tusa es que nos emocionamos tanto ¿verdad? quemamos la tusa que es lo que envuelve el elote lo que envuelve el maíz y quemamos la tusa que además es tan inflamable que se quema inmediatamente y después nos quedamos viendo ¿verdad? y nos quedamos esperando respuestas repensar en el arte como un antídoto nos tiene que resignificar muchas cosas sobre todo ahora y tenemos que buscar las respuestas en lo local para mí está allí la consulta la consulta que también es necesaria ¿verdad? una consulta con todos los sectores sobre todo los que vamos a participar en ello en la reactivación de ese tejido más psicosocial tal vez no económico ¿verdad? pero sí psicosocial que nos permita dar un salto cualitativo en este momento que estamos afectados ¿verdad? que estamos nos estamos viendo afectados en nuestras emociones en el manejo de las emociones porque estamos en una situación que no nos esperábamos y que también nos ha aislado y la cercanía y repensar en la cercanía cómo nos vamos a acercar nuevamente eso es muy importante es decir no podemos dejarlo de vista las políticas públicas tienen una digamos una gran responsabilidad ahí pero también nosotros como controladores de la sociedad ¿verdad? de esta sociedad que formamos para impulsar estas cosas que sí sean un antídoto que tenga buenos resultados ahí hay una reflexión perdóname alrededor de lo de lo de ambos y es cuando pensamos en lo esencial creo que María nos pone en una de las pistas es que la cultura va mucho más allá de la cultura siempre lo hemos dicho que la cultura es mucho más allá de las artes ya lo hemos dicho y que la cultura no son solo las expresiones artísticas ya lo hemos dicho por eso incluso pues Alex con vos con Marlene nos hemos encontrado en los proyectos de cultura viva comunitaria con mucha fuerza de esos proyectos que hasta ahora hemos llamado proyectos culturales prosociales pero también digamos que María nos voltea el horizonte y es los proyectos sociales proculturales o sea podríamos acomodar esa expresión y es fundamental o sea hace no sé 10, 12 años cuando yo era secretario de cultura en Medellín fuimos a elaborar este plan de desarrollo a 10 años plan de desarrollo cultural de Medellín entonces hicimos una reunión había 300 personas de todos los sectores culturales yo pregunté quién hay de artes escénicas quién hay de música todos los sectores y al final pregunté ¿hay alguien que no sea de cultura? nadie volví y pregunté ¿hay alguien en esta reunión de 300 personas que no sea del mundo de la cultura? nadie entonces dije señores suspendemos la reunión en este momento nos habíamos congregado una reunión de 3 horas llevábamos 25 minutos y el secretario de cultura estaba diciendo suspendemos esta reunión entonces la gente se rió y dice no, no, estoy hablando en serio nos equivocamos nos equivocamos no podemos hacer un plan de desarrollo cultural para Medellín solo con el sector cultural entonces la gente me miró y dije yo soy el secretario de cultura de Medellín yo no soy el secretario del sector cultural de Medellín y yo como secretario de cultura de Medellín tengo una responsabilidad no voy a permitir que el sector cultural de Medellín secuestre la cultura o sea, imagínense lo que es decir es un auditorio de 300 personas de todo el sector cultural casi me cuelgan del mástil mayor por eso me viene bien el confinamiento de 7 meses aquí no me encuentran fácil tienen que venir por mí pero es eso es decir entonces yo decía ¿dónde están los sindicatos? ¿dónde está la mesa de mujeres? ¿dónde está la mesa de infancia? Medellín tiene un consejo municipal de infancia ¿dónde está la mesa de discapacidad? ¿dónde está la mesa de afro? ¿dónde está el consejo municipal de juventud? pero también dije ay, ¿dónde está mi compañero el secretario de Hacienda? pues que vamos a hacer un plan a 10 años sin la secretaria de Hacienda ¿dónde está el compañero? la compañera secretaria de planeación ¿dónde está la directora? la secretaria de mujeres o es que sabemos mucho de perspectiva de género y podemos construir un plan cultural sin perspectiva de género ¿dónde está la secretaria de medio ambiente? porque ¿cómo vamos a construir un plan cultural hoy a 10 años sin la secretaria de medio ambiente? dos asuntos que tienen totalmente la relación ¿dónde está la secretaria de inclusión social que trabaja con personas menores y con personas mayores y con personas con situaciones especiales habitantes de calle o discapacidad pues que sabemos mucho de eso es decir ¿dónde están los otros sectores de la sociedad? entonces yo creo que es un buen momento un muy buen momento hoy para que desde los proyectos culturales también nos bajemos de la soberbia del proyecto cultural y pensemos que el proyecto cultural no es el proyecto de los sectores culturales sino el proyecto de toda una sociedad y que tenemos que ser capaces de involucrar a otra gente en el diseño de una perspectiva cultural de una sociedad o en el diseño de una sociedad desde una perspectiva cultural me parece interesante si me permites Marlene hacer un apunte porque nosotros justamente tomando el hilo de lo que comenta Jorge creo que es muy interesante lo que se llama y no me gusta mucho la expresión siempre me meto un poco con este tipo de lenguajes lo que se llaman laboratorios ciudadanos por lo de laboratorio quizás me suene un poquitín como extraño reproducir este tipo de lenguajes pero nosotros venimos justamente de la ortiga venimos de coordinar Rural Experimenta que os voy a dejar por aquí un enlace a ver si soy capaz y me parece muy interesante bueno, os explico en un minutín lo que Rural Experimenta es un taller de innovación social ciudadana que está promovido por el Ministerio de Cultura a través de Cultura y Ciudadanía y por Medialab Prado ¿en qué consiste? son talleres donde cualquier persona con cualquier tipo de perfil y experiencia puede participar en proyectos de cocreación colectiva ¿qué es esto? por ejemplo se hacen se hacen en pueblos por eso Rural Experimenta se hacen en zonas rurales se presentan una serie de proyectos que presenta un promotor normalmente gente sí que vinculada al mundo de la cultura ese proyecto se abre a colaboradores y colaboradoras con cualquier tipo de perfil hemos tenido por ejemplo en el mismo grupo de trabajo informáticos ganaderos una señora mayor del pueblo que quiere participar una enfermera un profesor entonces durante cinco días están trabajando en un tema cultural pero de una cultura atravesada por muchísimos otros procesos y lo más interesante de esto es que se les escucha con el mismo respeto y no hay una verticalidad que muchas veces te encuentras a veces en el mundo académico el conocimiento académico está aquí o el conocimiento de los profesionales está aquí y lo demás son otro tipo de opiniones aquí se tienen todos los conocimientos por igual y se tienen en cuenta a la hora de prototipar proyectos culturales y es una manera muy interesante de trabajar en los pueblos pequeños de abrir también las culturas locales a otras maneras de ver el mundo porque yo creo que la cultura tiene también que romper estereotipos y prejuicios y muchas veces también en lo pequeño nos topamos con machismo prejuicios conservadurismo es decir también hay un papel muy importante de la cultura que tiene que ser transgredir y no nos podemos olvidar de esto y que esto a la vez también sea integrador es decir que las personas que están en un pueblo en lo rural no sientan que llega una especie de helicóptero con una serie de señores paracaidistas que vienen de la ciudad con muchos papeles y muchos títulos y de repente caen durante tres o cuatro días hacen una jornada un encuentro muy vistoso muy maravilloso con mucho diseño gráfico pero luego no les queda absolutamente nada es decir esto es importante también que se devuelva algo a las personas que colaboran y que participan y quería comentar el tema este de los talleres de participación ciudadana donde creo que es creo que es interesante trabajar por ahí por las democracias participativas por los procesos de cocreación escucharnos a todos y a todas para poder hacer una cultura también más resiliente yo solo antes de que le dé la palabra a Alex creo que está pidiendo la palabra solo quería decir algo sobre esto que están proponiendo ustedes porque es ir más allá o sea parece que la respuesta es más integral la respuesta no es de un sector lo que ha dicho María para mí es muy revelador esto que dice lo común sentido como sentido común los cuidados y cuidarnos a nosotros y eso tiene mucho de femenino creo o sea nuestro mundo ha sido muy masculinizado nuestros espacios son muy masculinos y por tanto muy machistas también entonces creo que darle como la respuesta siempre ha estado también dentro de lo femenino en esto del cuido en general que también como una propuesta que tiene que ver con lo cultural como antídoto Alex pues ibas a decir algo sí era reforzar un poco lo que decía María de lo local es tan importante hacer todas esas sinergias con la parte con todas esas iniciativas locales que podemos encontrar en búsqueda de soluciones en búsqueda de cuestionarnos también cómo estamos haciendo las cosas así y puede llegar que desde ese local desde el territorio surja un antídoto o una respuesta para lo nacional es decir porque basado en contar con los recursos locales con el tejido humano con el tejido social con lo institucional que hay ahí con algunos recursos pertinentes de ese territorio puede entonces reconstruirse y redirigirse una digamos una solución o un modelo a seguir un paradigma a lo nacional y puede ser a lo regional ya ha surgido hay muchos territorios que han dado propuestas interesantes desde la cultura desde todas esas sinergias que está la salud está el medio ambiente está el arte está lo científico visto desde el local sobre todo yo lo hablo del local de América Latina y es que es una localidad muy pertinente ¿verdad Jorge? es una localidad donde también el conocimiento ancestral de nuestros pueblos indígenas está presente entonces todas esas cosas y ese cuido también de la Pachamama que ya decías muy de corte maternal femenino tiene que ver ¿verdad? tiene que ver sobre la base de un sistema que toma decisiones desde lo tradicional y desde lo patriarcal y tiene que ver con la cultura ahí empieza todo bien qué interesante eso que ustedes están diciendo porque por ejemplo acá en Centroamérica está pasando una cosa muy grave ¿no? porque nosotros estamos ahora aquí reunidos hablando sobre como dice Jorge tiene que estar alguien de medio ambiente pero también tiene que estar el de Hacienda a la par o sea porque al final nos tenemos que salvar en racimo ¿no? como decía un sacerdote acá que fue asesinado también durante la guerra pero en Costa Rica por ejemplo ahorita hay un recorte presupuestario para el sector bueno para el Ministerio de Cultura específicamente para los artistas grandísimo ¿no? o sea está pasando hay mucha manifestación hay mucho revuelo aquí nomás en Costa Rica ¿no? que digamos que es el país que tiene el presupuesto más alto en la rama cultural como tal ¿no? de Centroamérica entonces en lugar de que estén bueno que estemos viendo que la cultura y el arte puede ser una respuesta los gobiernos lo que están haciendo es restando presupuesto a esta área ¿no? y bueno podríamos hablar de lo que pasa también en Colombia con los cambios ¿verdad? en Brasil con que quisieron destituir el Ministerio de Cultura ¿verdad? lo que está pasando ahora mismo en Chile ¿verdad? lo que está pasando en México creo que esta esta crisis que estamos viviendo ¿verdad? también nos hace pensar bueno pero y entonces ¿cómo hacer? ¿cómo afrontar este este futuro ¿no? de con estos gobiernos ¿verdad? incluso incluso en Costa Rica también en las elecciones pasadas casi gana un 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 pastor de una iglesia la presidencia ¿no? o sea la vinculación también de esto ¿no? de cómo las iglesias están también tomando terreno ¿no? yo no es que esté en contra de las iglesias pero sí hay como una línea de algunas iglesias que son como muy neoconservadoras voy a decir porque son mucho más allá de conservadoras ¿verdad? y que están ganando territorio acá en El Salvador pasa también que ciertos ciertas áreas como desarrollo territorial están muy cooptados por la iglesia evangélica y están pasando muchas cosas que uno empieza a dudar si estamos pensando en que la cultura podría ser una respuesta a a esta crisis que estamos viviendo y no solamente la crisis que que hemos visto por este virus del COVID sino a la crisis estructural que tenemos ¿verdad? que está en todos los temas que ustedes ya han mencionado ¿no? entonces ante este contexto con estos gobiernos con este oleaje de de neoconservadurismo de recortes presupuestarios de la vulnerabilidad y la fragilidad que hemos experimentado ante esta ante este suceso del virus ¿cuáles son las formas de hacer frente a la coyuntura actual? ¿qué podrían decirnos ustedes que cuáles podrían ser esas acciones que se realizan ya más o menos lo hemos visto bueno María nos ha expuesto mucho lo que están haciendo desde esos pequeños espacios ¿verdad? dentro de esos pueblos pequeños ¿verdad? que creo que es una respuesta fundamental pero no sé si nos podrían ampliar de algunas otras experiencias de algunos otros colectivos de algunas otras encuentros incluso encuentros que como dice Jorge bueno él desde su casa ha estado en diferentes países ¿no? o sea las fronteras también se rompen con esto digamos podría ser como alguna ventaja ¿no? entonces ustedes nos podrían mencionar algunas acciones o algunas buenas prácticas dicen en algunos lugares que nosotros podamos poner un ojo ¿no? Mira yo creo que hay prácticas de todo tipo de prácticas institucionales en Brasil y a pesar de la circunstancia de estar gobernado hoy por un tipo como Bolsonaro que yo creo que no solo podría uno calificar desde la ideología sino desde la criminalidad por las decisiones que ha tomado frente a la pandemia a pesar de estar gobernado por él se logró en Brasil sacar adelante hace dos meses es una ley la ley Aldir Blanc esa ley Aldir Blanc es una ley de emergencia cultural ahí en el chat puse el nombre de la ley para que se busque en internet esa ley Aldir Blanc con Yantira Gali una de las promotoras de esa ley una senadora que además es baterista en música con amigos comunes Alexandre Santini con Celio Turino con otros lograron sacar adelante ese proyecto y es una ley de emergencia cultural para favorecer a las organizaciones culturales incluso Úrsula Vidal que es la secretaria es la secretaria de cultura de Pará en el norte de Brasil en la frontera con Venezuela es también la secretaria técnica de todas las secretarías de cultura del país y Úrsula Vidal hace unos días me comentaba y ya tiene una campaña en marcha están buscando demanden por los lugares más recónditos de su estado para 5.000 hacedores culturales para que se puedan favorecer de la ley Aldir Blanc y no se queden esos recursos ni invertir es decir hay decisiones institucionales como esa que en tiempos de pandemia son fundamentales hay decisiones organizativas yo creo que ha sido una cosa muy especial la realización de eventos hace poco la fiesta del libro desde la misma alcaldía de Medellín en un trabajo con todo el sector del libro de la ciudad se logró hacer virtualmente con un relativo éxito por supuesto lo que pasa cuando es físico que es un evento que produce emoción pero digamos que son buenos alivios para sectores específicos o la semana antepasada el festival de teatro de Manizales una ciudad colombiana o dentro de 10 días se hace el principal evento festivo de la ciudad que es la FED de manera digital en la conjunción de muchos actores y de muchos recursos pero además también esta semana estamos en la fiesta de artes escénicas que es exclusivo de grupos de teatro de la ciudad que es organizado por los propios grupos de teatro yo creo que todo esto ha permitido también construir desde esos otros lugares unas solidaridades unas juntanzas que antes tal vez eran más complejas o más difíciles incluso compartiendo recursos que uno podría llamar así alegremente construyendo un banco de recursos entre organizaciones y entre gestores culturales que antes tampoco existía pero además se ha creado la necesidad también de la visibilidad mayor de los proyectos culturales hay una plataforma que enseguida comparto el enlace que me gusta mucho por lo que ha hecho en proyectos frente al COVID además de la misma plataforma de Agenda 21 de Cultura Cristina que en Agenda 21 si entras a la pestaña del COVID hay mucha información o lo que el UNESCO está compartiendo o en fin o esta otra plataforma que llama Observa Culturas podrán ver muchas cosas digamos que mueven ese espíritu solidario ese espíritu cooperativo pero retomo también lo que ahora se comentó hay un libro que compartiré enseguida también el enlace común es un libro permítanme lo muestro en pantalla para motivar a su a la lectura en este libro un segundo documentos claves comunes este documento este libro comunes economías de la colaboración es hecho en Argentina tiene mucho que ver con lo que estamos hablando y les leo bueno estas dos mujeres Adriana Bensaken y Marcela son las compiladoras pero les leo solo algunos de los títulos que aparecen ahí en pantalla intercambiar y compartir como prácticas culturales cuando hablamos de economía colaborativa de que estamos hablando la voluntad del poder de economías alternativas lo común del futuro del consumo y del trabajo economías sociales economías colaborativas cooperativismo de plataforma explorando caminos para una nueva forma de producción de vida en fin si nosotros le metemos esta discusión de las economías colaborativas economías sociales economías alternativas economías cooperativas incluso dije cooperativas y este libro me ha servido también mucho es de España cooperativismo y cultura una alianza necesaria hecho por la Junta de Galicia en el año 2015 con todo el planteamiento de proyectos cooperativos en fin en cultura o sea cooperativas culturales y proyectos cooperativos en cultura y la cultura como un elemento para lo cooperativo es decir si nosotros hoy en tiempos por ejemplo en Colombia está el gobierno nacional por primera vez un presidente hay que reconocer esa parte por primera vez un presidente de la república pone la cultura como sombrilla de su proyecto de gobierno ¿qué pasa? es que decidió que fuera la cultura naranja que llama o la economía las industrias culturales y yo no voy a pelear con las industrias culturales no incluso varios periodistas me han llamado a jalarme la lengua porque creen que soy muy opositor a las economías naranjas y a las economías culturales y digo no, no, no Medellín tuvo grandes industrias culturales tuvo teatros tuvo disqueras tuvo editoriales y no voy a pelear con lo que significan hoy las industrias culturales lo que si estoy dispuesto a pelear es con lo que se llama economía creativa no tanto por lo creativo sino por lo económico porque muchos modelos de economías creativas lo que hacen es reproducir los esquemas económicos tradicionales esquemas económicos basados en la explotación de uno por el otro y esquemas económicos basados en el extractivismo puro y duro en unos casos de recursos naturales en otros casos de recursos sociales en otros casos de los recursos personales o sea te extraen absolutamente entonces hay proyectos que se dicen de economía naranja o de economías creativas que lo único creativo que tienen es la intención de hacer muchísimo dinero a costa de la explotación de muchos otros entonces creo que sería un buen momento este también el de que la cultura los proyectos culturales la institucionalidad pública la institucionalidad privada y hago una frase que no es cierta la institucionalidad comunitaria pero cada vez es más cierta muchas organizaciones comunitarias deberían meterse en esa necesaria conversación sobre las nuevas economías o las economías sociales alternativas solidarias colaborativas como posibilidad ya no para construir un elemento cultural sino para construir un elemento económico que nos generaría una nueva sociedad esa visión hay una amiga Carmen Oladechea una educadora que además también la pueden googlear Carmen Oladechea en una conversación que tuvimos hace un par de meses con el gerente de una cooperativa financiera cuatro personas nos tomamos un café Inés Sanguinetti Carmen Oladechea Jorge Blandón de Medellín y que también estuve con él en El Salvador y Osvaldo Gómez de una cooperativa financiera hablando sobre esto Carmen nos decía miren en el planteamiento que ustedes hacen de pensar juntanzas para lo cooperativo o lo colaborativo están cayendo en un error y es pensar de manera tradicional dice lo colaborativo o lo cooperativo es también un elemento cultural y la cultura esta sociedad esta cultura social que tenemos hoy no nos induce ni nos conduce a lo colaborativo o a lo social nos conduce a las economías tradicionales y a lo individual entonces en esa conversación en un café de mañana informal llegamos a una conclusión muy simple y es que tenemos que empezar a hacer mucha fuerza en la necesaria construcción de una sociedad que cambie el yo para mí o el yo para los míos a una sociedad que construya un nosotros para los otros y esa también es la dimensión del proyecto cultural hace muchos años vengo diciendo que la definición de cultura que más trabajo es que la cultura es lo que nos permite apreciar la propia vida y aprender a vivir con el otro en esa construcción con el otro entonces ¿cómo construimos una sociedad más de un nosotros y para los otros que estas sociedades que han sido más un yo para mí y un yo para los míos? Totalmente de acuerdo Alex ¿Algo interesante? Tenemos que definir qué cambios culturales nos va a dejar este contexto COVID ¿verdad? Leí en un documento colaborativo de Jorge algo sobre la economía naranja como una apuesta diferente perdón la economía mandarina como una apuesta diferente me pareció fabuloso es decir Alex perdóname que te interrumpa tenía una conversación con Iván Duque el presidente que se frustró porque ese día encarcelaron al expresidente Álvaro Uribe que es su jefe político o su jefe simplemente y lo encarcelaron entonces no hubo reunión pero en esa había hecho dos paginitas donde le decía donde le iba a decir a Iván Duque además tengo relación con él desde hace años y le iba a decir hombre en esta crisis también la economía naranja está cuestionada y es hora de pensar en una economía mandarina le decía solo por jugar con el término una economía mandarina que parte y reparte que más o menos es equitativo los cascos de la mandarina más o menos son equitativos hay casquitos mayores casquitos menores pero a todos les toca un casquito va por ahí entonces la propuesta es decir cómo nosotros repensamos y definimos esos cambios culturales que se puedan dar con este contexto y comenzamos a buscar algunas de las medidas paliativas a todo esto desde 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 lo local nos presentan lo virtual como como una salida una salida a no frenar el desarrollo a no frenar situaciones que estamos viviendo a no frenar los procesos educativos a no frenar la socialización ¿verdad? los espacios de socialización es decir como no estamos en los espacios de socialización comúnmente dados que es el parque la escuela la universidad un teatro nos ponen a través de un dispositivo pero en El Salvador la estadística es que casi el 57% tiene acceso a internet de la población que son 3 millones de personas sin embargo solo el 12% tiene acceso a calidad y 24 horas es decir es que el que paga un servicio de no sé más megas de lo que tenga y puede tener acceso en su computadora en su móvil pero y ese otro resto ese otro resto de personas que quedan de usuarios que podríamos decir que pueden aprovechar todas estas dinámicas nuevas que nos está presentando el COVID en relación a la cultura y el desarrollo tienen acceso de mala calidad o deben pagarlo aún así con el mismo presupuesto que tienen es decir eso del internet gratis no existe en algunos lugares y sobre todo nosotros que trabajamos en territorios territorios alejados ya decía Jorge se les ha pagado para que estén en clases es cierto se puede hacer es decir se puede hacer esa vía repartir los gajos de la economía naranja y darle a cada sector su porción equitativa sin embargo como nosotros vemos el desarrollo después de esto si ha habido un freno y ha habido una crisis también que no la podemos negar va a existir una crisis económica producto interno bruto desplomado algunas economías que se estaban levantando desde lo cultural sin llamarse naranjas han sufrido también esos embates las organizaciones la cooperación internacional los mismos gobiernos en este momento hay una gran crisis en El Salvador porque no hay fondos para los territorios no hay un fondo global que se tiene de presupuesto que va destinado a los territorios y para acciones en los territorios es decir en las municipalidades entonces a partir de ahí esos cambios significativos que se van a dar en la cultura en las culturas locales de cada uno de estos territorios tenemos que también tomarlos en cuenta a la hora de buscar esas alternativas o esa forma de rehacernos o de resignificarnos también en lo económico no solo en la parte de salud salud biológica sino en lo económico en lo social y en otras aristas que están apareciendo por ejemplo en El Salvador tenemos disparado el abuso sexual en niñas y niños está disparado tenemos gráficas ya tenemos datos de ahora de la Fiscalía General de la República de este mes que son alarmantes y los otros problemas sucesivos que se puedan dar otros fenómenos que esta pandemia los venga a dar retomo lo que decía Jorge de la periodista que ya estábamos en crisis es como en un escenario soy yo soy yo población soy yo ciudadanía pero con un escenario diferente de repente me lo cambian como en el teatro y me ponen un bosque y ese es el COVID entonces soy yo mismo luchando con otras vicisitudes es decir más de día más de noche en invierno en verano pero es el contexto que el COVID te viene a poner en este momento y que resalta quizás a la luz esas crisis o sea las hace más visibles sobre todo sobre la base de otra crisis que es lo más perturbador bien María no sé si podés o querés comentarnos algunas o sea pensar un poco en cómo afrontar entonces esta coyuntura cómo afrontar eso que estamos viviendo si yo al pensar un poco en la pregunta de cómo afrontar esta coyuntura se me viene a la cabeza también que estaba aquí copiando ahora el link a ver si lo puedo poner por aquí una publicación pensando un poco en lo rural que se acaba de publicar yo creo que pinchando ese link me parece que ya podéis ver lo que es la publicación y pasar las páginas de manera digital es una publicación que se llama pensar y hacer desde el medio rural prácticas culturales en contexto y la acaba de editar Cultura y Ciudadanía también del Ministerio de Cultura y bueno son una serie de artículos de varios colectivos que trabajamos en el medio rural uno un poco a cosas que han dicho antes tanto Jorge como Alex no solamente para sino también trabajamos con y entre que creo que es interesante también cambiar a veces estos conceptos y seguramente que si ojeáis en el libro hay artículos de todo tipo también se habla de financiación de problemas de financiación de cómo combinar las iniciativas público-privadas de cómo generar también redes de apoyo desde lo pequeño desde lo rural para mí responder a la pregunta sobre cómo hacer frente a esta situación lógicamente bueno mi contexto y mi escenario es desde lo rural entonces también quizás mi visión esté un poco sesgada por ello pero creo que en España ahora mismo se está mirando mucho hacia lo rural hacia el medio rural como escenario de futuro después de la pandemia es decir para la cultura ahora hablo específicamente muchísima gente se ha planteado cosas como descentralizar los eventos culturales por ejemplo yo vivo en una región muy pequeñita pero hay muchísimas cosas que solamente se hacen en la capital en Santander y los pueblos al final quedan como abandonados o relegados a un segundo plano y después del confinamiento todo el mundo está mirando hacia lo rural como escenario casi que idílico que tampoco es eso porque muchas veces vamos del blanco al negro es decir esto no es un territorio donde ahora mismo puedan llegar a veces de cualquier manera se están planteando políticas además de turistificación totalmente agresivas donde solamente interesa la especulación y la liberalización del suelo para construir es decir hay muchas maneras de mirar hacia lo rural pero entiendo que la cultura tiene un papel muy importante también de defender ciertas perspectivas de lo cultural rural siempre teniendo en cuenta como decíamos al principio que entre lo urbano y lo rural en la zona donde yo vivo no hay tanta diferencia es decir las maneras en las que vivimos en el pueblo son muy similares a las que se vive en la ciudad o sea lo único que tenemos ahora pues es un problema de despoblación lógicamente que afecta porque cuando propones eventos culturales no puedes hablar de eso que ahora todo el mundo está preocupado con las audiencias a mí es algo que me inquieta muchísimo y cuánta gente fue y cuánta gente te escribió y cuántos followers tienes en twitter y cuánto o sea es algo se habla mucho de las audiencias ahora mismo en cultura también entonces yo a veces les miro de reojo como diciendo ojo pues yo esta semana estuve en un taller y vinieron ocho viejitas maravillosas a escucharme es decir de pronto creo que al igual que cuando comenzábamos la charla comentábamos de lo inmediato de lo micro pues creo que también la proporción es interesante en este sentido desde lo rural se ha trabajado siempre o al menos desde la experiencia que yo tengo con grupos pequeños de personas y creo que el futuro también va a ir por ahí es decir porque si queremos exponer los cuerpos estamos viendo cómo se nos está limitando el ser el trabajar en grandes aforos el generar encuentros donde hay mucha gente y para las personas que creemos que lo digital si no está vinculado a una soberanía tecnológica y emancipatoria no puede ser la solución a todo es decir necesitamos seguir necesitamos seguir viéndonos seguir encontrándonos físicamente ¿no? o sea aunque lo digital nos pueda unir como es ahora que es una maravilla pero no puede ser la solución a todo sobre todo en espacios pequeños donde tenemos las posibilidades de hacerlo de otra manera entonces creo que las resistencias a esta incertidumbre y a este tiempo incierto pasan por relocalizar y por volver a mirar lo pequeño ¿no? y sobre todo con otra perspectiva con más atención con más calma sin tanta hiperactividad de tener que producir para las audiencias sino quizás tomando aliento y diciendo bueno vamos a reflexionar un poco sobre lo que tenemos delante ¿no? de acuerdo interesante esto porque ante un mundo que cada vez es más efímero global con que quiere homogenizar en general ¿no? parece que la respuesta está al contrario de eso ¿verdad? me parece súper interesante todo el planteamiento que ustedes han hecho y en este momento vamos a ver si algunos de los compañeros o compañeras que nos han estado escuchando tienen alguna pregunta o algún comentario que quisiera hacerle a María a Alex a Jorge o bueno a mí también ¿no? sos parte sos panelista panelista y moderadora sí no sé no sé si Cristina tendrá como algún chat que se ha establecido había por aquí veo una observación de Ángel Astorqui Ángel Astorqui perdón es un infiltrado ahora que le acabo de ver que ha escrito Ángel Astorqui es compañero de la ortiga colectiva hola Ángel sé que nos estás mirando ya porque te he visto por aquí escribir Ángel es compañero de la ortiga colectiva bien ahí viene el comentario y dice las políticas alrededor de estas políticas culturales en fin cuando existen análisis de cuando estas políticas culturales existen pueden ser pueden llegar a ser profundamente regresivas y reproducen desigualdades sociales que ya están orientadas a favorecer al sector cultural como sector productivo e impactan sobre todo en personas de formación superior y poder adquisitivo medio alto es muy especial porque algo de eso fue lo que dio origen Alexander y Marlene al proyecto de cultura viva comunitaria en el 2010 aquí en Medellín o sea cuando Celio Turino había hecho el trabajo de puntos de cultura y se había metido en la reflexión sobre la cultura de otra manera estoy buscando que ayer usé el libro de puntos de cultura y lo tenía aquí en mi mesa cuando se metió en esta discusión de puntos de cultura en Brasil como secretario de ciudadanía cultural en el gobierno de Lula da Silva con Gilberto Gil como ministro nosotros en Medellín hicimos una reunión en el 2010 en Medellín de 100 líderes 100 organizaciones de Latinoamérica vino tiempo en nuevos teatros El Salvador por ejemplo con Julio Monge y con Walter con Walter Romero con Walter Romero perdón se me escapaba con Walter Romero bueno entonces vino gente de 15 países y aquí formamos Plataforma Puente pero la intención era esa es decir hombre muchos de los proyectos barriales muchos de los proyectos comunitarios muchos incluso de los proyectos que no son estrictamente culturales sino sociales de cualquier campo pero que tienen una acción cultural como estrategia o como esencia no encuentran la posibilidad de los recursos en las convocatorias tradicionales de cultura porque casi siempre esas convocatorias de ministerios y de secretarías están apuntando a proyectos artísticos y no culturales y están apuntando a proyectos de desarrollo de un campo específico del arte y no de desarrollo de la ciudad a partir de un concepto más amplio de cultura entonces incluso ahora con lo que hemos dicho uno piensa hombre convocatorias para proyectos de estos no tendrían que estar solo en los ministerios de cultura o en las entidades de cultura tendrían que estar en las áreas de educación de inclusión de equidad de medio ambiente de bienestar social de bienestar familiar de hecho aquí el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar financió un proyecto de prevención de reclutamiento de menores basado en proyectos culturales lo ejecuta una entidad una agrupación cultural comunitaria además son batá de la comuna 13 de Medellín pero también es decir voy a hacer un asterisco para salir un momento de la conversación y retomar tu pregunta anterior Marlene que ahí puse dos ejemplos dos enlaces que les quedan ahí para qué proyectos así como que me hayan llamado la atención específicamente uno ese que se llama atendido por sus propietarios es una galería de arte una galería virtual de artes visuales que convoca cada mes a 10 artistas hace una curaduría y convoca a 10 artistas 10 artistas que no tienen la posibilidad de exponer en otro tipo de galerías por todo lo que pueda pasar y esos 10 artistas ofrecen obras que van desde 100 dólares hasta 500 dólares y la galería las ofrece durante un mes a través de una aplicación de una app que además es atendido por sus propietarios app y el que compra una obra el 50% el valor de la obra va para el artista y el otro 50% dirán ustedes ah para el que diseño la app va para los otros 9 artistas cada mes 10 artistas entonces si yo vendo una obra por 300 dólares 150 dólares miren para mí 150 dólares van a repartirse entre 9 entre los otros 9 artistas de manera que todos los artistas reciben algo al final del mes hayan o no vendido sus obras hayan vendido o no hayan vendido sus obras me parece muy especial porque es ese espíritu precisamente de lo colectivo de lo solidario y otro ejercicio que puse ahí van a perder y van a perdonarme porque es un poco de lo que podría llamarse en lo público de nepotismo porque mi hijo tiene que ver con ese proyecto que es la ración vos leías Marlem tenemos un hijo que hace artes visuales que hace skate que hace cine y en esta pandemia desesperados porque todos sus campos de trabajo se cerraron físicamente o sea no tenían trabajo ni virtual ni nada inventaron una revista entre tres compañeros un curador de arte Juan David Quintero un artista plástico que es ingeniero matemático Luis Miguel Villada y Pablo Melguizo que es mi hijo se inventaron una revista que es la ración ahí puse el enlace y empezó el 19 de abril y han hecho siete números un detallito anecdótico es que la revista empezó a salir con una intención vamos a sacarla cada vez que el presidente Duque diga en esa fecha abrimos la cuarentena cerramos cuarentena o sea volvemos a abrir el país y llegaron a o sea van siete números y todavía la cuarentena sigue ahora ya decidieron que no le van a hacer caso a las fechas y que van a seguir están preparando la número ocho pero incluso la número seis fue muy especial porque un festival de arte urbano de una ciudad a cuatro horas de Medellín que es Manizales les pidió los contrató realmente no les pidió los contrató para que se fueran a Manizales a hacer el sexto número de revista sobre el festival de arte urbano que hicieron en pandemia con todas las medidas de seguridad y en fin bueno más enmascarados todos los grafiteros que así se mantienen las máscaras de grafite además les vienen bien para la pandemia y han venido haciendo una revista internacional con aportes de España de Perú de Argentina de Ecuador de México sobre arte y espacio público y ahora están imprimiendo uno de los números todo ha sido en digital están imprimiendo uno de los números buscaron un crowdfunding entre familiares y amigos crowdfunding cercano para imprimir unos ejemplares para regalarle a todos los que han hecho aportes para la revista durante estos primeros siete números aportes en textos o en gráficos entonces es una experiencia también muy especial de lo que uno podría llamar no quedarse quieto inventarse un nuevo producto y salir adelante con ese producto pero además cierro el ejemplo mi hijo dice esta revista además nos puso en el ojo de otra gente y por ejemplo un grupo de artistas de Bogotá le pidió a mi hijo que hiciera una curaduría de arte urbano pagada pues le pagaron por eso su primer contrato en pandemia fue te pagamos para que hagas una curaduría de arte urbano en Medellín y él hizo una curaduría que puede ser un tercer ejemplo sobre ocho proyectos de arte urbano en Medellín todos tienen las mismas o sea todos reúnen tres características que fue el criterio que mi hijo como curador para su relato curatorial definió la primera característica proyectos colectivos no individuales entonces miren lo colectivo como marca la segunda característica de ejercicio territorial ya lo dijimos también ahora de territorios cercanos y la tercera característica proyectos de arte urbano con un hondo sentido social lo voy a decir aunque suena raro pues o feo no solo estético sino proyectos con un gran sentido ético lo estético no es para condenar por supuesto lo estético por lo estético no es para condenar pero digo que en esos tres criterios mi hijo dijo donde vamos a hacer una curaduría de ocho proyectos colectivos de hondo calado territorial y de un profundo sentido social y yo creo que hay también una marca de los proyectos que se están construyendo en estos tiempos claro que bueno que nos dices eso Jorge porque nos permite ver como esas otras posibilidades ¿no? de o sea también el virus es una oportunidad para construir otras maneras ¿verdad? de decir voy a leer aquí un mensaje que nos ha llegado dice siguiendo lo que comentan María y Jorge me acuerdo de Nicolás Barbieri que dice que las políticas culturales en Europa cuando existen son profundamente regresivas y reproducen desigualdades sociales ya que están orientadas a favorecer al sector cultural como sector productivo e impactan sobre todo en personas de formación superior y poder adquisitivo medio alto no se centra en el derecho de la participación de los ciudadanos en la vida cultural de la ciudad ni mucho menos que sean protagonistas de ello por eso Nicolás defiende como antídoto de la desigualdad que se establezcan políticas público comunitarias gran conversatorio gracias saludos desde España nos dicen en uno de los conversatorios en uno de los comentarios que nos comparten acá voy a ver si puedo seguir leyendo otros más a ver si puedo bajar acá bueno tenemos acá Cristina nos ha compartido algunos textos sobre Celio Turino todas las hay una pregunta de Carlos Eduardo Colorado Hernández para María ¿cómo se puede abordar la pandemia cuarentena versus las iniciativas culturales desde la sociología? no sé muy bien a qué se refiere con lo de versus las iniciativas culturales pero bueno yo vamos por resumir Carlos encantada de que me hagas esta pregunta yo creo que desde la sociología ¿qué te diría como socióloga? pues normalmente pues ya sabes cómo somos los sociólogos empezamos a divagar sobre lo político lo económico lo cultural lo social etcétera pero voy a responder de una manera yo creo que más desde mi experiencia también en otros ámbitos que es al final la sociología que me gusta hacer la de la vida cotidiana creo que la sociología puede aportar a todo este debate sobre la pandemia la cuarentena y los proyectos culturales o cómo estamos buscando respuestas en la cultura a toda esta incertidumbre a todo este contexto nuevo de cambio de paradigmas también creo que la sociología o al menos una sociología crítica de la vida cotidiana no se puede olvidar de las crisis de un sistema capitalista que no hemos hablado hoy aquí pero yo creo que es necesario también ponerle nombre a las cosas las crisis de un sistema capitalista las crisis de un sistema profundamente patriarcal que genera desigualdades de género las crisis de un sistema que está continuamente estableciendo dicotomías que vienen de una época moderna que ya no nos funciona que ya no nos ayuda a descifrar a entender el mundo a entender la vida creo que es interesante ir a una sociología que recupere los procesos que recupere las fronteras que recupere los tonos abigarrados es decir que recupere una complejidad ahora mismo que tiene que pasar por la hibridación que tiene que pasar por el mestizaje que tiene que pasar por un respeto a una a una emergencia climática una crisis climática que tenemos encima que tiene que pasar por un respeto a los humanos y también a los no humanos es decir tenemos que inventar y que redefinir y repensar mucho desde la sociología también desde una sociología crítica de la vida cotidiana nuestra manera de estar en el mundo como seres humanos yo creo que eso te diría no sé si me he ido por las nubes o he respondido a tu pregunta pero muchísimas gracias Carlos y te envío un saludo gracias ¿Puedes apoyar a María a Marlene en cuanto a lo cotidiano de enfrentar estas crisis? nosotros estábamos en medio de la pandemia una anécdota teníamos un seminario de artes escénicas con jóvenes de diferentes zonas aquí en la capital era presencial y la pandemia lo frena lo corta porque las medidas impuestas es que no podían tener reuniones y los primeros afectados fueron los los talleres y las cuestiones de capacitación por bioseguridad entonces nos dimos como dos meses ¿verdad? que sí como de relajarnos de repensarnos de hacer mejor en vez de hacer el jardín limpiar toda la casa volver a limpiar el jardín ¿verdad? limpiar los libros y volverlos a clasificar y mientras tanto pasaba el tiempo y empezó la presión de los participantes de este seminario que iba a pasar estábamos a dos meses de clausura ¿verdad? es decir de los resultados perdimos el miedo a lo virtual dejamos nuestras resistencias clásicas ¿verdad? a lo que estábamos acostumbrados de lo presencial y comenzamos con lo virtual entonces dijimos bueno vamos a dar vamos a reaperturar el seminario en lo virtual pero vamos a hacer un ciclo de algunas clases de algunas sesiones pertinentes y luego comenzamos con el proceso ya para su clausura y un producto artístico ¿verdad? que obviamente iba a ser audiovisual entonces cambiamos toda la lógica de las cosas es decir todo fue un cambio un cambio que fueron adaptados los participantes entonces volvieron sus casas escenarios es decir todas las escenas que se hicieron eran dentro de sus casas con su familia de espectadores porque además estaban encerrados por la cuarentena ¿no? y lo que nos decían ellos es que a esa hora mi mamá hace tal cosa o mi papá o mi hermano entonces habían dinámicas internas ¿verdad? que sociológicamente esto se puede buscarle explicaciones pero yo también tenía que hacer mi dinámica y además una dinámica colectiva donde otros participaban donde yo tenía mi computadora o mi celular y lo tenía que encender y estaba adentro de mi casa algunos levantaban la cama para en el cuarto en su dormitorio por ejemplo hacer la clase y así se fue dando buscamos los espacios de las casas es decir ellos dijeron bueno los escenarios de nuestras casas todos los espacios de nuestras casas van a ser los escenarios para esta producción audiovisual y se logró se logró con una gran calidad todos hacían sus videos y los mandaban luego para que el técnico los pusiera en la lógica ¿verdad? de una producción audiovisual fue impresionante para nosotros también como colectivo ¿verdad? como asociación cultural la experiencia de también en algunas restricciones y en algunos digamos contextos poco adversos bastante adversos perdón generar esas cosas ese arte resurgir es decir como la revista digital ¿verdad? que en un momento dado el ser humano empieza con a darle la creatividad la creatividad la creatividad y no no deja ese poquito de caminar ¿verdad? no deja también de enfrentarse o sea uno siempre enfrenta trata de enfrentar esa situación que se le pone digamos difícil en este en este caso que nos que nos lo puso el contexto COVID-19 logramos sacar la clausura del seminario se hizo en lo virtual se hizo un esto de un en vivo famoso ¿verdad? donde tuvimos más de mil personas conectadas fue fabuloso para nosotros a través de probar otras cosas ¿verdad? probar no estar en la comunidad en un festival comunitario probar no estar en una sala o en un espacio alternativo en una plaza sino que estar a través de estas cámaras que no puede ser digamos siempre pero puede ser una alternativa en estos momentos para dinamizarnos ¿verdad? no solo en lo económico sino con lo cultural en lo afectivo en lo artístico en lo educativo que se está dando aquí ¿verdad? a pesar de las brechas que hay de acceso al internet pero se están logrando cosas yo creo que no debemos perder esa perspectiva y esa búsqueda constante yo no quería dar clases virtuales y ahora las estoy dando casi a diario pero pasa ¿no? porque dije bueno voy a buscar qué mecanismo hago ahí vamos pero vamos caminando yo creo que por ahí por ahí tienen que ir esas reflexiones de cómo cómo vamos a salir de esto ¿verdad? ¿cómo estamos alertados? dime Jorge yo por ejemplo disfruto mucho las clases virtuales a ver no reemplazan lo físico pero disfruto mucho estos momentos además vamos a contarle una infidencia o sea una confidencia nuestra a los participantes de este momento y los futuros participantes lo que al principio dijo Cristina y lo que dijo Marlene esto estaba previsto inicialmente como una presentación de conferencias de ponencias donde cada uno de nosotros iba a tener unos 20 minutos para un powerpoint en fin y después de eso iba a haber dos o tres preguntas y ya cerrábamos y nosotros esta semana nos reunimos pues todos Cristina María Marlene Alexander y dijimos hombre si lo que hace falta hoy básicamente son espacios de conversación espacios donde podamos compartir donde yo le pueda quitar la palabra dos o tres veces en la tarde donde podamos discutir donde podamos compartir los enlaces donde podamos sumar las cosas que hemos estado compartiendo eso esos son los espacios que hoy hacen falta yo creo que voy a contar una cosa personal yo les dije trabajaba con una gran organización una muy buena organización social entonces salimos el 14 de marzo a cuarentena sábado 14 de marzo y ahí mismo nos cogió un afán por empezar a producir en lo digital que fue yo creo que el afán frenético y parece tautológico pero un afán frenético de empezar a producir en lo digital y el 31 de marzo teníamos listo uno que llamamos Centro Cultural de Aprendizajes y de Cultura Centro Digital de Educación y de Cultura de Confam y con mucho contenido clases de baile clases de cocina clases de agricultura clases de inglés clases de todo programación cultural lectura de libros o sea todo mucho 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 contenido bien pero al mismo tiempo muchísima gente hizo eso y creo que nos hemos de alguna manera sobrepasado o sea creo que nos atiborramos un poco de programación no tenemos tiempo para ver todo lo que nos llega pero está bien que eso se haya hecho sin embargo desde el principio un compañero y yo dijimos hombre en la misma organización dijimos a ver y la gente que no tiene conectividad o tiene mala conectividad lo que vos decías Alexander Salvador o la gente simplemente que tiene buena conectividad hoy en marzo pasado pero en junio o julio no va a tener un peso para comprar datos porque va a tener que priorizar entre la leche y los datos entonces ¿por qué no empezamos a buscar otras formas? si dijimos volvamos a radio a radio abierta volvamos a televisión educativa bueno no tuvimos mucho éxito en ese momento aunque aquí debo decir el canal educativo colombiano que depende del gobierno nacional señal Colombia está funcionando de maravilla y el canal regional teleantioquia que depende de la gobernación que está funcionando de maravilla incluso sacaron una segunda señal canal teleantioquia solo para contenidos educativos pero bueno las experiencias de radio comunitaria y yo decía cierro ahí el comentario yo decía en ese momento mire esto fue en marzo llevábamos 15 días de encierro y dije señores muy bien ya tenemos el centro cultural digital pero sabe que nos hacen falta espacios de conversación porque hay mucho espacio de contenido de ser espectador de ser receptor de ser pasivo en el contenido uno nunca es pasivo en un contenido pero solo de recibir pero nos hace falta este espacio de conversación y de interlocución incluso de uno a uno de uno a uno no solo de grupos entonces y dije hay que crear esos espacios de conversación hay que crear estas dinámicas entonces yo en lo digital mis clases yo enseguida yo enseguida me les voy en 5 minutos porque a las 5 tengo clase hasta las 9 de la noche entonces voy a estar acá sentado 6 horas seguidas y yo ahora tengo una profunda conversación con 50 estudiantes de los 600 estudiantes hoy 50 estudiantes de estos territorios Guainía, Guaviare, Bichada, Amazonas, Casanare, Meta una profunda conversación sobre sus proyectos donde hacemos más o menos esto mismo poner dos o tres temas que vamos orientando con alguna pequeña presentación o con algo y compartiendo enlaces compartiendo historias entonces entra Alexander y entonces Alexander vos donde estás no estoy en Puerto Carreño en Puerto Carreño yo pongo Puerto Carreño pongo el Facebook pongo las imágenes y los llevo incluso hasta su casa venga aquí es Puerto Carreño donde vivís vos es una alegría poderle mostrar a otras personas territorios que ni conocemos que también tienen que ver como con esta necesaria construcción de lo más cotidiano de lo más cercano de la empatía de la relación con el otro de la pregunta del medio de un hecho cultural yo creo que los proyectos culturales para cerrar el comentario y casi cerrar mi intervención Marlene para irme tener tiempo de ir al baño tener tiempo de tomarme algo antes de la clase creo que los proyectos culturales de hoy para el futuro y el futuro es todo pospandemia es todo así como después de la segunda guerra mundial estamos en después de la segunda guerra mundial pospandemia dentro de 70 años hablaremos pospandemia o sea todo y durante pandemia dos o un par de años miren la que les cayó en España esta semana otra vez miren lo que cayó en Francia aquí en Medellín estamos en 85% de ocupación de las UCI soy alerta roja en Medellín llevamos 5 días con 85% de UCI no todos por COVID pero están ocupadas entonces digo los proyectos culturales tienen como también esa posibilidad de construir la cotidianidad y de construir la cercanía y somos nosotros los que tenemos que procurar que esa cercanía y esa cotidianidad sea una nueva empatía genera una nueva empatía una nueva manera de relacionarnos una nueva manera de entendernos una nueva manera de construirnos correcto bien gracias Jorge por esa reflexión que nos has hecho y ahora que mencionas esto pues ya estamos casi por cerrar nuestro nuestro panel y yo quisiera darle un espacio a María y a Alex para que puedan hacer una reflexión final también e ir cerrando yo me despido con perdón de Alex y de María pero me despido o sea voy a dejar conectado para ir escuchando mientras termino de apretar mis cosas para las clases que sigue ahora les agradezco mucho al Centro Cultural España de El Salvador mucho gusto Cristina en haber estado por acá mucho gusto Marlene y un placer María y Alexandra y como estamos en contacto por correo quiero que sigamos encontrándonos gracias Jorge claro que sí gracias Jorge tomate el tiempo solo dejamos un espacio para María y Alex y cerramos gracias María ¿sí? ¿quieres empezar? venga yo por resumir o por ir cerrando un poquitín bueno lo que hemos comentado ya aquí creo que hay me parece que que hemos trazado como muchas líneas comunes ¿no? creo que todas tienen que ver con repensar relocalizar la cultura hablar de cooperativismo cultural hablar de ayudas mutuas hablar también de la gestión de los espacios y de los bienes comunes ¿no? para mí hay un ejemplo muy claro que lo pongo como últimamente ¿no? cuando vamos a encuentros a charlas a conferencias no podemos dejar que por ejemplo en los pueblos pequeños en lo rural se estén dejando de hacer actividades culturales porque se priman otro tipo de actividades digamos como la hostelería actividades como más económicas los bares siguen abiertos sin embargo los centros culturales donde suelen acudir por ejemplo muchas mujeres mayores se están cerrando están dejando de tener actividad porque se está primando siempre lo económico frente a lo cultural a lo social a la necesidad de estar en la presencia de otras personas y de tener una vida también digna en ese sentido creo que las luchas van a ir por ahí creo que las luchas y las resistencias van a ir por defender lo cultural no solamente como industria como hablábamos al principio no solamente como sector sino como manera de estar en el mundo como vínculo como manera de tejer comunidad de resistir también a un sistema que es profundamente injusto con las personas que es profundamente injusto con los ecosistemas es decir creo que tenemos que tomar partido y hacerlo de forma como muy determinante cuando hablamos de ecosistema cultural hablar en el sentido amplio del término dejar de mirarnos el ombligo sobre todo en Europa dejar de mirar como si fuéramos siempre la palabra instituyente como si siempre fuéramos los que tenemos la razón o los que tenemos que ir por delante o los que tenemos que innovar cuando yo creo que tenemos que mirar mucho hacia los lados es decir creo que tenemos que trabajar más en entre con los demás y no solamente desde arriba hacia abajo o para los demás yo creo que la cultura tiene un papel también transgresor y tiene un papel también de defensa de las libertades y de los derechos de las personas todos tenemos derecho a acceder a la cultura independientemente de nuestro origen de nuestra condición de nuestro género es decir yo creo que todas estas cosas que parecen a veces muy sencillas y muy universales no lo son y hay que seguir reivindicándolas y ya para cerrar bueno pues agradecer muchísimo pues a los compañeros a Alex a Jorge a Marlene a María a Cristina muchísimas gracias ha sido un placer participar gracias también a las personas que nos han acompañado que nos han estado escuchando yo ya estoy un poco grogui porque aquí casi son las 12 yo suelo madrugar bastante espero que no se haya notado mucho y bueno también decirle a todo el mundo que yo soy totalmente accesible si alguien quiere comentar alguna cosa de lo que he estado hablando hoy aquí conocer más sobre el proyecto la revista en fin incluso de otros proyectos ¿no? vamos estoy en Facebook Cristina seguro que puede compartir mi correo electrónico en fin que no tiene por qué quedar todo en esta charla ¿no? muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte para todos y todas gracias bien este Alex no sé si quieres hacer un último comentario para ir cerrando claro que sí yo creo que es importante estos espacios es decir luego de mi resistencia yo comprendí ¿verdad? la necesidad de usar lo virtual he estado en muchos conversatorios he moderado conversatorios he apoyado muchos espacios para pueblos indígenas seguimos con los espacios de capacitación ¿verdad? y creo que lo que no tenemos que perder de vista como gestores gestoras culturales es que todas las los antídotos que busquemos tienen que ser inclusivos y diversos ¿sí? tienen que estar basados en en el desarrollo local en el desarrollo de un territorio ¿sí? debemos buscar el trabajo colaborativo en este y el cooperativo ¿verdad? en estas en estas situaciones necesitamos como de ese trabajo colaborativo y cooperativo ¿verdad? que son dos dos conceptos muy interesantes en el quehacer en el quehacer de las dinámicas que nosotros de una u otra manera estamos inmersos no solo la artística sino que toda la social la cultural la educativa la de salud trabajo mucho trabajo colaborativo gestionar gestionar desde una visión local nos permitiría nosotros enfrentar algunas de las digamos de los retos sobre los desafíos que nos vamos a encontrar para el desarrollo de nuestros territorios frente a un momento de post pandemia ¿verdad? que todavía estamos atravesando sobre ella todavía estamos lidiando ¿verdad? con ciertas cuestiones que nos afectan económicamente mentalmente socialmente todas las dimensiones que tenemos como ser humano que ya lo había dicho anterior pero no dejar no dejar de hacer es decir frenarnos frenarnos o que el miedo nos paralice sería la peor opción una de las opciones es caminar caminar juntos escucharnos ¿verdad? tener una escucha activa mirarnos y acompañarnos acompañarnos en estos recorridos es decir no dejar caer procesos territoriales si vamos a buscar un antídoto dentro del territorio tenemos que fortalecerlo también tiene que estar la parte de fortalecer esas iniciativas tener buscar exigir fondos que nos permitan estar en estos espacios que nos permitan seguir haciendo lo que hacíamos antes de esta pandemia y luego buscar nuevas narrativas para enfrentarnos para enfrentarnos al quehacer diario de nosotros mismos a nosotras mismas que somos seres humanos que estamos inmersos en esto y en lo que hacemos y en lo que creemos es decir en lo que en lo que queremos continuar haciendo desde nuestras plataformas para fortalecer y potenciar iniciativas culturales digamos de base comunitaria de base territorial en las grandes ciudades con mujeres con pueblos indígenas con afrodescendientes con personas que tengan alguna discapacidad con medio ambiente con todas esas dimensiones más amplias ¿verdad? no podemos no podemos frenar ese desarrollo es decir hemos estado acostumbrados a estar en crisis ya lo dijo Melguizo a través del reportaje de esta compañera colombiana hemos estado acostumbrados a crisis y la sorteamos ¿verdad? lo que pasa que esta es una crisis que nos golpea y es nueva es decir y pone también de cabeza que es una crisis global no es una crisis también puntual de un país en específico es decir aquí esta zona está en crisis porque el cambio climático lo está afectando o porque hay una guerra civil o porque hay un contexto definido en este caso estamos todos y todas casi que en el mismo barco ¿sí? en este mismo planeta y nos estamos afectando es allí donde entonces entran los refuerzos con el trabajo colaborativo en los refuerzos con los trabajos de alianzas en red por ejemplo aquí se ha fortalecido la red salvadoreña de cultura viva comunitaria se ha despertado se está viendo que están haciendo cosas estas iniciativas estos colectivos que están alrededor de ella se están reinventando las formas de abordarte también ¿verdad? y de cuidarte también porque ahora tienes que dar una mascarilla en la calle que es algo nuevo que está aquí en el cerebro no lo concebís ¿verdad? a mí se me había dado muchas veces salgo a la calle y la mascarilla queda en la casa porque no no es una costumbre puesta pero de esa misma forma que nos tenemos que acostumbrar a cuidarnos nosotros ¿verdad? tenemos que empezar a cuidar todas aquellas iniciativas que hemos potenciado que hemos apoyado que hemos trabajado junto con ellas en los territorios ¿verdad? y no olvidar que es un tejido humano no olvidar nunca nunca que es un tejido humano y sensible muchas gracias Marlene a Cristina también ¿verdad? a Cristina Algarra que nos invitó a este espacio muy contento de no haber dado una clase ¿verdad? sino que conversar desde mi ser desde mis propias perspectivas conocer a María Montesinos y estarnos con Jorge ¿verdad? es decir tres países en un mismo momento con un usuario diferente pero con con un mismo pensamiento y un corazón y un sentir hacia esto que nosotros queremos y que estamos comentando todos los días a pesar de esta de esta pandemia COVID-19 que nos tiene en confinamiento Marlene un abrazote que estés mejor gracias bueno no me resta más que agradecer a todos los que nos han estado escuchando en esta tarde agradecer a Jorge Alex María Cristina el Centro Cultural de España también por propiciar este encuentro tan necesario como bien lo dijo Jorge lo que necesitamos es escucharnos es encontrarnos y ha sido gratificante que tengamos que haya sido una tarde de coincidencias ¿verdad? de creo que nos podemos quedar con algunas palabras que quedan resonando ahí ¿no? Jorge decía de que esta palabra o sea la palabra pandemia no es o sea es como una palabra nueva pero ya habían muchas palabras antes ¿verdad? de ciertas crisis ¿verdad? y también María nos hablaba mucho de eso de habitar la cultura ya no pensar en en gestionarla o en transformarla sino en habitarla pero habitarla de una manera más integral ¿no? donde el tema de la cultura no es solamente de la gente que hace arte ¿no? o de la gente que está dedicada a lo estético ¿verdad? sino que es más integral en este momento ¿no? y también Alex nos ha hablado un poco sobre esta brecha digital ¿no? el gran desafío de cómo trabajar estos proyectos culturales que se vuelvan también cotidianos y cercanos ¿verdad? dentro de esta brecha digital creo que ha sido podríamos seguir aquí toda la tarda mucho más y seguramente nos podemos compartir muchísimos links más nosotros con algunas con unas colegas acá en el país también estamos haciendo un estudio sobre cómo se han modificado las rutinas culturales de los salvadoreños y las salvadoreñas estamos haciendo unas encuestas hemos hecho entrevistas a profundidad esperamos sacar pronto este estudio ¿no? de cómo se han modificado las rutinas culturales para nosotros a partir de esta pandemia ¿no? que es algo que también está por ahí y seguramente nos podríamos seguir compartiendo muchísimas cosas más yo agradecerles completamente ha sido para mí un aliciente también que estoy ahora precisamente padeciendo el virus ¿verdad? y ha sido muy gratificante gracias Cristina por el espacio gracias al Centro Cultural Español no sé Cristina si quieres decir algunas palabras de cierre en este momento y pues eso sería todo de nuestra parte tan solo agradecerles a todos Jorge, Alex, María, Marlene por estar participando en este seminario en esta última jornada y que ojalá que estas intersecciones estos momentos de crisis que nos encuentran a tres países diferentes hoy pero a muchos otros también en las jornadas anteriores hemos tenido a gente desde Perú por ahí nos estaban saludando también desde Quito desde Argentina que sigamos trabajando de manera conjunta porque hay muchas posturas que se unen bien sea desde la red de cultura viva comunitaria desde los laboratorios ciudadanos desde esas iniciativas en contextos rurales de participación ciudadana que finalmente siento que todos estamos haciendo lo mismo con diferentes nombres y que ojalá sigamos caminando y buscando estas soluciones quizás desde lo local pero de manera conjunta y enriqueciéndonos cada uno desde sus propias experiencias muchas gracias nuevamente y también gracias a todos los participantes que nos han estado acompañando durante estos cinco días esperamos que estas sesiones hayan sido motivadoras y que nos sigamos encontrando en nuevos espacios Cristina gracias a ustedes nuevamente ya hay aquí este pedacito lo están viendo los alumnos de Guainía de Bichada de Guaviar en Colombia que ya les compartí pantalla ya estoy conectado con ellos pero bueno un abrazo estas canchas centroamericanas y sudamericanas y ibéricas tendrán que dar muy buenos resultados todo va a quedar grabado así que les compartimos todas las conversaciones esperen en una semana o en un par de semanas que puedan compartir también entre todas sus redes estas experiencias pero además María ya les he compartido algunos de los enlaces el enlace de lo rural se lo acabo de compartir a este grupo entonces bueno ya estamos metidos en esas conversaciones múltiples un encanto bueno mujeres y hombres muchas gracias feliz tarde muchas gracias me voy para Guaviare Guaidilla y Bichada un abrazo adiós adiós adiós